Era una noche de gotas Donde había un canter Que era la etapa de mi ciudad Y me hacía temblar No me quitaba la mirada Y decidía acercarme Mientras me llevaba sus curvas Al ritmo del rock a roll Intercambiamos palabras Anécdotas e historias Y negocitamos En mi viejo malecón Recuerdo cuando reías Y tus ojitas veían Una ilusión que me decía Contigo mis penas se van I need a song I need, I need a song I need, I need some I need, I need a song I need, I need a song Poco a poco el tiempo pasó De ese nada quedó Me sumergí en mi locura De la verdad que no podía salir I need, I need a song 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 I need a song I need, I need a song I need, I need a song I need a song Bueno, espero que les haya gustado este video Somos Special Sound Recién nos estamos Nos hemos formado Y junto con Diego O'Hero Con Diego, Aaron Aaron, Aaron Acá Yermo Alonso Hemos hecho este tema Juntos Este es nuestro primer tema Y espero que les guste ¿Vamos a hablar de mí? No, todavía Sí, chévere, loco al Roll No Yermo Alonso Diego, Special Sound